Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Gracias por ver el video.